Gracias. Glória a Deus. Glória a Deus. Comprimida a amada igreja e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma alegria para mim estar com esta igreja. Mais uma parte dos irmãos que eu tenho certeza que vão morar comigo na nova igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Está bem para falar? Você que pode, pegue a tua Bíblia, abra ela no livro de Salmos, capítulo de número 46 e versículo por número 10. Livro de Salmos, capítulo por número 46 e versículo de número 10. Onde diz-lhe a palavra do Senhor. Aquietar-vos e saber que eu sou Deus. Sou exalocado entre as nações. Sou exalocado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refígio. Glória a Deus. Meu Deus. Queridos. Quando o Senhor me deu esse versículo para que pudéssemos estar bem estando nesta noite. O Senhor me falava acerca de como o povo de Deus tem sofrido. Como o povo do Senhor tem passado por mudas. Como nós temos tido aflições. Mas na mesma palavra que nós temos o Senhor nos dá um recital do Bíblio. Para sabermos que nas aflições e nas lutas o Senhor seria conosco. Glória a Deus. E quando Ele tirou o povo de Israel do Egito para ir até a Guerra Prometida. O Senhor não disse que seria fácil. Ele disse que seria com aquele povo todo o tempo. Glória a Deus. Mas no meio da igreja. Às vezes quando a luta vem sobre a minha e sobre a sua vida. Nós desanimamos. Murmuramos. Queremos sair da presença de Deus da casa do Senhor. Quando Deus ainda está dizendo. Ei filho eu cuido de ti. Glória a Deus. Na igreja eu não perdi o controle da situação. Eu ainda estou no comando. E agindo eu na tua vida ninguém pode impedir. Glória a Deus. Que você tenha esta palavra. A pessoa comece a pular kná. A pessoa comece a glorificar azena do Senhor. Anya. Espower o nome. O nome. A pessoa vem ao lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glóパ. Bebora. Jesus é o sal Entwickas. Jesus é a nossa vilagem. Jesus e os suedem livro. Jesus é os apelidas. Las portas ya estarían dejadas Pero la puerta que Dios sabe No hay hombre en la tierra No hay capeta del infierno Que no se acorde Que el Señor pueda permanecer En esta iglesia Y en la vida de cada hermano Y yo louco a Dios y agradezco Por más una oportunidad Amén 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 A la vida de Dios y a Dios Él nos liberó Toda la vida de Dios Y así Y como la palabra Sónia Está abriendo el culto En el primero de las latas Diciendo que El capítulo 1 Versículo 13 Que el Señor Jesús Él nos liberó Del infierno de las caninas Y Él quiere continuar Nos libertando En el nombre de Jesús Es sólo abrir Suo corazón En esta iglesia Dejar Dios En el nombre de Jesús Entrar dentro de si En esta iglesia Y la liberación Va a suceder Y la liberación Y Dios le pede Para usted En el nombre de Jesús se interceder en esta noche, como a gente ser querido, mas se interceder con fe. Tenia fe en Dios, igreja, porque el todo poderoso que está aquí es el Dios que puede transformar la vida de vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Dios. Entonces vamos a orar el Señor en esta noche en el nombre de Jesús. Glória a Dios. Este lugar está lleno de gloria. El hombre de blanco está aquí. El hombre de blanco está aquí. Es el hombre de Dios que está presente. Este verde guión ya puede sentir que unir. Los ojos son como llamas de fuego. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Él vino para ti dar victoria. Mi hermano, recibe ahora. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. Y tu rostro brilha mucho más que la luz. ¡Gloria! ¡Besad, gloria de Jehová! ¡Gloria! 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 ¡Besad, gloria de Jehová! ¡Nos seguimos a dar, de que abengana amor, ¡Nos adiante! ¡Nos seguimos a dar, de que abengana amor! ¡Gracias! 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 ah 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 aleluia o quarto homem cordalista aqui nessa noite ele quer que você em nome de jesus levante as suas mãos para cima e comece a contemplar aquele dia que ele esteveu na parede aleluia como o rei deus azar aqui e ele tocou nos utensílios da casa do Senhor em nome de jesus ele quer em nome de jesus que o senhor voce abra teu coração nessa noite porque o espírito santo nessa noite ele quer quebrar a cabeça aqui nessa noite o todo poderoso me pede para a igreja marchar nessa noite marcha em nome de jesus adorando o Senhor passando pela prova mas adorando o Senhor o todo poderoso me pede para a igreja marchar nessa noite sou o todo poderoso que abriu caminho para meu corpo passar sou o todo poderoso que continua em paz eu sou sou o todo poderoso que o todo poderoso que eu sou o todo poderoso que empresa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sabe o que é eso? É o fogo de Jesús Esta verdad es que Dios no tiene un creyente de un niño Cheyó de tu corazón Que el Señor quiere frente a tu gloria Cheyó de todos los que nos Oramos a los enfeites Y a exercer todo el Señor en el alma de Jesús ¿Por qué? Porque quien quiere te tocar Porque usted es un hijo de Dios Pero usted tiene que exercer El don que Dios te dio, ¿Amén? Gloria a Dios Y a exercer todo el Señor Y a exercer todo el Señor carcel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!